Por debajo de la mesa acarillo tu rodilla Y bebo sorbo a sorbo tu mirada angelical Y respiro de tu boca esa flor de maravilla Las alombras del deseo cantan, vuelan, tienen, van Y me muero por llevarte al rincón de mi guarida En donde esconde un beso con matiz de una ilusión Se nos va acabando el trago sin saber que es lo que hago Si contengo mis instintos o jamás te dejo ir Y es que no sabes lo que tu me haces sentir Si tu pudieras un minuto estar en mi Tal vez te fundirías en la hoguera de mi sangre Y vivirías aquí y yo abrazado a ti Y es que no sabes lo que tu me haces sentir Que no hay momento que yo pueda estar sin ti Me absorbes el espacio, despacio me haces tuyo Con el orgullo en mi Y es que no puedo estar sin ti Eres mi bien en lo que me tiene extasiado Por recrear que estoy de ti enamorado De tu dulce alma Esto da sentimiento De esos ojos negros y un raro pulgor Que me dominan e incitan al amor Eres un encanto Eres mi ilusión Dios dice que la gloria está en el cielo Que es que los mortales el consuelo haré morir Bendigo a Dios porque al tenerte yo en vida No necesito ir al cielo Y su alma mía La gloria eres tú Y esta va para ti Mi amor Con todo el corazón Contigo aprendí Contigo aprendí Que existen nuevas y mejores emociones Contigo aprendí A conocer un mundo nuevo De ilusiones Acer mayores Acer mayores Que la semana tiene más de siete días A ser mayores mis contadas alegrías Y a ser dichoso yo contigo lo aprendí Contigo aprendí A ver la luz del otro lado A ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí Que tu presencia no la cambio por ninguna Aprendí Que puede un beso ser más dulce, más profundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo Las cosas buenas Las cosas buenas ya contigo las viví Y contigo aprendí Que yo nací el día en que te conocí Contigo aprendí Αndí Como me